hola, hola cosita linda, hola gotita ¿cómo estás? espero que estés muy bien lol, hoy estás como very muy ponies, ¿quién pudiera? en fin, cuestión que hace mucho tiempo que no grabo creo que era hoy como hace una semana, algo así y como que no la pasé tan bien grabando y bueno, eso, equis cuestión, me voy a retocar el labial porque como que siento que está re mal está en los últimos cuestión que, o sea, últimamente como que no estoy teniendo días muy lindos pero están un poco mejor que antes, entonces como que emoción y bueno, me acordé que antes me maquillaba para grabar y como me maquillé, dije, sale video miren, tengo dos piedritas, esta es la de la luna y este es un cuarzo y acá tiene una Z, este me acuerdo que lo compré hace una banda, o sea, posta, yo era re chiquita y nada, como que creo que era un llavero y se me rompió y como que lo tenía ahí y lo encontré así que dije, ya fue, me lo pongo y tengo este otro cuarzo pero se me rompió el ganchito y como que ya no sé cómo ponerlo entonces como que lo tengo ahí haciéndome compañía a lo lejos en fin, bueno, me acordé que antes yo grababa y hacía de cuenta que ustedes eran mis amiguis que lo son nosotros somos amiguis sí, uso la E porque yo uso la E, entonces puedo usar la E así que no me rompan las pelotas tanto te ofendo una letra, nenito cuestión que hoy fue la segunda vez que fui a la psicóloga y estoy como muy, o sea, lo necesitaba verdaderamente siento que cuando voy como que me quedo un poco en blanco porque mi mente reprime muchos recuerdos o sea, literal, me acuerdo ayer y un poco de hoy pero como que me cuesta mucho hacer memoria de una semana así que me dijo que lo empezara a anotar cosa que antes hacía pero no encuentro mi cuaderno entonces lo voy a tener que volver a hacer y nada, eso estoy como porque la gente es como muy rara o sea, aposta que no los entiendo y lo peor es que no me puedo quejar porque yo soy igual a, o sea no sé cómo explicarlo pero hay cosas que yo a veces digo en juego y otras veces que no las digo en juego entonces no sé cómo lo interprete a la gente porque, o sea, parece lo mismo siempre y I don't know cuestión que ahora espero que sí me estén tomando en serio porque si no va a ser muy LOL en fin, la vida hoy tuve un logro y es que fui al colegio y no lloré ni me hiperventilé en un momento sí que me dio un dolor en el pecho como si alguien me lo hiciera como y como que y como que me desconsorte porque yo tengo problemas auditivos entonces no entiendo de dónde vienen los sonidos y también tengo problemas tipo en la nariz así que tampoco sé de dónde vienen los olores y como que me mareo mucho y eso sumado a no sé, ansiedad supongo como que no sale bien y como que el último rato estaba como LOL me quiero morir pero en fin, la vida estuve bien de hecho ayer como que también estuve bastante bien tipo me sorprendió pero como que en general fui feliz y no sé es como muy loco como que después de pasar muchos días sin ser feliz empiezas a sentir que es porque te lo mereces como así te mereces sufrir pero nada no sé se siente bonito de repente se siente bonito de repente sentirse un toque incluida voy a poner el gloss en fin en la escuela no voy muy bien que digamos como que posta debo muchas cosas y cuando las intento hacer me pongo muy mal entonces como que no sé qué hacer encima o sea si no hago las tareas si no las entrego me voy a llevar la materia y voy a tener que rendir una prueba y si no me quedo un cuarto y o sea yo no puedo hacer pruebas yo yo no sé o sea yo no sé estudiar porque usualmente presto atención y con eso suficiente me quiero pedir un tiro lol el otro día una persona me dijo como que yo fingía tener depresión emo sad eir y es como lol o sea comencemos por el punto de que por qué fingirías tener algo y segundo si lo fingís es porque hay otra cosa que tenés porque una persona como sana no fingiría o sea lol pero lo más peor es que nunca hago como comentarios relacionados con eso o sea a veces digo que estoy desmotivada pero nunca al punto de tener depresión otra parte de mí también está como un toque contenta porque volví a hablarle a alguien con quien no hablaba hace bastante tiempo y no sé como que sigo como emocionada como que no me lo creo también me está pasando mucho como de alegrarme de no haber pensado en algo pero cuando me alegro lo estoy pensando entonces es como ah estoy siendo feliz realmente o solamente intento aparentarlo para sentir que le gané a esa otra persona dudas sin respuesta en otras noticias esto capaz no lo sabe como la gente que me empezó a seguir hace poco pero bueno en cuestión que como tengo problemas auditivos como que nada tipo estoy en busca de alguien para que me opere pero el otro día tipo fui a hacer otra consulta y me dijeron de que tengo tan mal el oído y que o sea como que lo que está mal en el oído me está llegando a la nariz y literalmente mañana mismo me podría aparecer otra enfermedad que requeriría otra operación más básicamente me metí un montón de miedo y me mandó unas pastillas que nefastas o sea nefastas encima tipo son de esas pastillas que literalmente te hacen mierda y yo le tengo que sentir todo el gusto porque no la sé tragar pero bueno se sigue por cuestiones de que soy bastante insegura por cuestiones de que soy bastante insegura por cuestiones de que soy bastante insegura tengo que como decir cuál es mi punto con estos videos y es básicamente como que no te sientas tan sola o sola o sole sea por lo que sea que estés pasando la vida es difícil lamentablemente hay gente que se toma mejor ciertas cosas y hay gente que se lo toma peor pero todos sufrimos de alguna forma aunque a veces sintamos que estamos sufriendo mucho más que el resto o mucho menos y no sea como esto de no saber qué tanta importancia darle como que para eso no sé explicarme pero a mí me hace bien saber que hay otras personas que tienen problemas parecidos o lo que sea porque me hace sentir que no fui yo la que nació mal que no soy yo el problema sino que simplemente son problemas y ya y nada eso y nada eso no te sientas inútil por no haber podido hacer algo porque a veces es lo más sabido no esforzarse va a llegar un punto en el que te vas a ver o sea a tuyo tipo pasado y vas a decir como wow que mal lo pasé y que bien que estoy ahora y wow cuánto mejoré yo a veces lo pienso mejor en algunas cosas peor en otras pero ahí vamos lo importante es que seguimos con vida y nada todo va a estar bien porque el universo conspira a nuestro favor y por eso nacimos siendo seres tan facheros en fin miren esta preciosura dios es que es tan lindo o sea o sea vos ves esto y decís me lo chapo tipo me lo chapo a veces me olvido que el micrófono serían como sus orejas y como que nada perdón si soy un toque bruta perdón que me falte una uña es que estuve como a esto de tener un ataque de ansiedad y como que me empecé a desesperar y una cosa termina en la otra y terminé sin uña los perros no dejan de ladrar eso también está siendo un detonante para mí porque no no tolero bien el ruido y los estímulos en fin últimamente estoy tomando una banda de tipo chocolatadas veganas obviamente además no soy vegana todavía pero estoy intentando bajar bastante mi consumo prácticamente no consumo leche o sea no hay leche tipo de vaca en mi casa más que nada es si tomo helado o sea eso es como lo único y tampoco es seguido sé que sigue estando mal usar a los animales para mis caprichos pero bueno me estoy esforzando así o sea es todo un proceso es muy difícil cambiar algo de años en tan poco tiempo suficiente con haber dejado de la carne y solamente comer galletitas veganas en otras noticias el viernes ya empiezo educación física yo les digo el viernes como si pero ustedes fuese el viernes pero no o sea en dos días empiezo educación física y posta posta o sea tengo como muchos recuerdos malos sobre educación física y es algo que me altera bastante además que no tengo ropa para eso o sea posta no sé qué chota ponerme para eso o sea es que literal no tengo ropa para eso con suerte tengo pantalones y tipo son re duros esperen que se deslace y la llame pa' que no podamos ver con su besocura todo mi male en su cuerpo en su cuerpo llama que mi inicial si me lo mueve pide que no pare mami que le vamos a hacer tomo una pastillita loca y puso la otra mitad dentro de mi boca y yo la toco y ella se toca no quiero yo no tengo el lugar para tomármelo yo me dices tómelo sabe que la quiero pero quizás es el miedo pero quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de humor a veces me olvido que cuando grabo tengo que hacer algo más además de hablar es re difícil hacer tapping con las uñas cortitas bueno no es difícil pero es raro miren miren esto lo compré en mi cumpleaños ahí como como chota lo agarro tipo acá tiene una bolita corte clitori y fiumba y tiene esto y tiene tipo cosito tipo de rustic lo malo de esto es que como que no va para abajo lo que más me relaja del rustic es que va para abajo pero tiene un botoncito y y tiene esto en fin porquerías que compro miren esto es es una cajita de té y tipo la decore esperemos que la cámara enfoque le ponía un billete de uruguay full random y acá dice al pan pan al vino vino a tu cola mi a tu cola mi chorizo la vi moviendo la cola me lo sé que va a poder decirle hola quiero hacer brushing pero todas las brochas están sucias lol y Miren Miren mis anillos No tengo muchos Porque casi todos me quedan grandes Por eso tengo tres en el dedo gordo Pulgar Y tengo este que es una obsidiana Y este Que creo que es amatista Pero no estamos muy seguras Porque lo hizo mi abuela Pero lo hizo como Literalmente 10 años antes de que yo naciera No me quiero casar Pero imagínate que te pidan matrimonio Con un anillo Con una piedra Me muero muerta Y si no te vas a morir Dato full random Pero me alegra mucho Entrar a los comentarios Y que me digan cosas bonitas Tipo No sé Como que de verdad Es una re estupidez Pero me alegra un toque El día Y por eso intento ver los comentarios Cuando estoy en el colegio Para distraerme Y sentirme un toque Mejor En fin Muchas gracias por existir Y por haber llegado hasta acá Te recuerdo que te puedes unir En un botoncito Que está al lado Del botoncito de suscribirse Y si no te aparece En la descripción del video Está el link Y lo toca así Listo Y eso Te quiero Muy mucho Te mando La mejor de mis energías Y espero que Estés bien Bye 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 bye